¡Helmaaanoos! Después de varios años y muchas películas de la saga de Halloween, hoy por fin les traigo el final y veremos que Michael Myers no era tan fuerte como creíamos, así que comencemos. Agasájate, papá. Esta película inicia en la noche de Halloween del año 2019 y conocemos al protagonista, un estudiante llamado Cory que fue llamado por una familia para que pueda cuidar de su hijo. El trabajo debería ser de lo más sencillo, porque ¿qué tan difícil podría ser cuidar de un chamaco? Pero lo que no esperábamos es que el pequeño era un niñato malcriado que comenzó a hacerle una bromita a Cory encerrándolo para que el universitario tenga miedo. Como Cory estaba asustado porque no sabía que era una bromita, le dio una fuerte patada a la puerta para poder salir. Pero sin querer, empujó al pequeño que cayó del cuarto piso y bueno, ya saben lo que sucedió. ¡Ay, por Dios! ¡Kérenme! Obviamente la policía llegó y arrestaron a Cory. Por otro lado, volvemos a ver a Lori ya más viejita, que ella está intentando olvidar todos los sucesos que vimos en la anterior película cuando perdió a su hija y ahora ella está viviendo con su nieta llamada Allison. Lori pasa todos sus días triste y está intentando escribir un libro donde cuenta todas las malas historias que vivió por culpa de Michael Myers. De igual forma, Allison está triste por perder a sus seres queridos y además ella está saliendo con un tipo llamado Doc que es un policía. Y luego, vemos al vagabundo de la ciudad y un hueco de alcantarilla que lo mencionó porque después será de suma importancia. Pasó un tiempo y nos enteramos que Cory salió libre de prisión ya que el juez determinó que todo lo que le pasó al pequeño fue un accidente y ahora Cory trabaja en un deshuesadero con un amigo suyo que es el Bigotes. Pero de igual forma, toda la gente del pueblo cree que Cory es culpable así que lo miran feo en las tiendas. Y hay unos chicos que los llamaremos el grupo de desgraciados que siempre lo molestan por ser raro y esta vez Cory se enoja mucho y sin querer se lastima la mano por presionar muy fuerte una botella. En ese momento Lori los mira, defiende al ñoñito con lentes y le da la idea que debería vengarse por lo que Cory pincha las llantas de los desgraciados. Tú demuestra a quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Luego, Lori lo lleva al hospital para que le curen la mano ahí trabaja su nieta Allison y al verse, estos dos frikis extraños como que se gustan se hacen amigos y quedan en la noche para salir a bailar. Por otro lado, Allison va al supermercado ella se encuentra con Frank y podemos ver que estos dos viejardos están coqueteando. El problema es que al salir Allison se topa con una mujer que le reclama que perdió a sus seres queridos por culpa de Michael Myers y le da a entender a Lori que también es la culpable porque alrededor de ella siempre están los problemas. ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Regresando con Cory y Allison ellos la estaban pasando de lo más bien en una fiesta y vemos que Cory estaba con una máscara para que nadie pueda reconocerlo. Pero en un momento, cuando él se la quita y hacía sus pasitos prohibidos aparece la mamá del chamaco que se enfrió cuando él estaba de niñero y ésta le dice que es el culpable de la muerte de su hijo. Cory al escuchar eso se va triste y le dice a Allison que no lo vuelva a buscar. Cuando iba por el camino a su casa el ñoño con lentes se topa con el grupo de desgraciados que quieren jugar con él. Esta vez Cory se pone algo picante porque no estaba para escuchar bromitas es por eso que hay unos empujones y Cory termina cayendo del puente. Como parecía que valió verga los desgraciados se van asustados y luego vemos que alguien misterioso se lleva a Cory a la alcantarilla. Cory se despierta en ese lugar extraño y nos damos cuenta que el que lo arrastró hasta ahí fue Michael Myers. ¡Por Dios! Michael intenta acabar con Cory pero al verlo detenidamente se da cuenta por todo lo que pasó y no se sabe por qué pero lo deja con vida. Pero cabe destacar que por ver a Michael Myers a los ojos algo raro pasó en los oclayos de Cory. ¡Uy qué mal! En la mañana Cory se topa con el vago de la ciudad y extrañamente Cory acaba con el viejito vago. En cuanto a Lori ella seguía escribiendo su novela pero cuando ve a Cory ella siente que ahora hay algo extraño en él hay algo raro en su mirada. ¿De qué coño estás hablando? Cory se va con Allison le pide disculpas por lo que pasó en la fiesta y trata de explicarle el cómo se siente y que lo que pasó con el chamaco al inicio de la película fue realmente un accidente. Luego ellos van a cenar así de lo más tranquis y ahí el ex de Allison intenta molestarlos pero como ahora Cory tiene la mirada de maloso el ex se aleja y los deja en paz. Sin embargo luego de que Cory deja a Allison en su casa y le da su respectivo besito Cory se vuelve a topar con el ex que lo seguía y esta vez Cory en modo demonio lleva a Alex hasta el acantarillado y ahí junto a Michael los dos se cargan al pobre ex utilizando un filoso. ¡Ay por Dios no! Esa misma noche Cory regresa donde está Allison y a pesar de que ella lo ve sucio y con manchas rojas ella aprovecha la casa sola y hace en el sin respeto. ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Uh! Al día siguiente Lori le comentaba a alguien que los ojos de Cory habían cambiado era como si tuviese los ojos de Michael Myers. En la noche Cory vuelve a ser de las suyas y junto a su nuevo mejor amigo Michael ellos acaban con una pareja para hacer justicia y es que esta chica le quitó el trabajo a Allison por comerse a su viejo jefe. Cory sigue con su romance con Allison y en un momento ellos se sienten mal porque la gente del pueblo los trata como bichos raros así que Allison le dice a Cory que sería una muy buena idea irse del pueblo y dejar todo el pasado atrás. A todo esto Lori se da cuenta que Cory como que no está bien de la cabeza y no la culpo miren como se ve este infeliz. Así que le pide al chico que se aleje de su querida nieta pero Cory le responde que prefiere no vivir que ver a Allison con otro. ¡Subnormal! ¡Subnormal! ¡Qué asco que das! Cory ya estaba cada vez más loco y tanta fue su locura que el muy chingüengüencha fue donde el mismísimo Michael Myers y le quitó su máscara a la fuerza. ¡Sala verga! ¡Qué basado! Como la parejita ya se iba a ir de la ciudad para siempre Cody deseaba vengarse de todos aquellos que lo trataron mal y justo por eso le quitó su máscara a Michael ya que con este antifaz el poder y la maldad de Cory aumentaban en un 200%. Luego Cory acabó uno por uno con el grupo de desgraciados en el deshuesadero pero lo malo es que también murió su mejor amigo el bigote pero cabe aclarar que no fue culpa suya. Por otro lado, Lori habla con su nieta y le dice que por favor ya no mire a Cody porque presiente que es un enfermo pero Allison le responde que no debería meterse en su vida y que todo es culpa suya porque ella acabó con todas las personas que quería en su vida. Ya en la noche, pocas horas antes de que Cody se encontrara con Allison para irse del pueblo Lori estaba triste porque si su nieta se iba ya no le quedaría nada por ende, ella ya no quería vivir y se oye un disparo. Pero todo fue una trampa para atraer al enemigo y dispararle ya que Lori presentía que Cody iría por ella para atacarla antes que deje el pueblo. Ya con agujeros mortales en su cuerpito a Cody le quedaba poco tiempo así que él mismo se lastimó para hacerle creer a Allison que él fue una víctima de la loca de su abuela. No lo entiendo. I don't understand. Y efectivamente, Allison al ver a su amorcito en el suelo ella se va porque no quería ver ni saber nada de su abuela. Lori estaba destrozada pensaba que su nieta no volvería a verla nunca más pero no era momento para pensar en esas cosas porque llega Michael Myers se asegura de acabar con Cody recupera la máscara que le quitaron y luego procede a buscar a su más grande rival. Y luego podemos ver que Lori es una vieja picante ya que no le tiene miedo a Michael e intenta pelear con él en un uno versus uno. Y aunque suena algo impresionante la viejarda loca lo derrota hasta le lanza un refrigerador. Lori aprovecha para quitarle la máscara y ver la cara del mismísimo demonio para decirle Solo eres un hombre que pronto dejará de respirar. Y luego Lori le corta el cuellito. Ya era hora caramba. Pero en ese momento Michael nos da la sorpresa final e intenta ahogar a Lori pero felizmente llega Allison y salva a su abuelita lastimándole el brazo a Michael. Frank y la policía llegan a la casa y ven todo el desmadre así que todos acuerdan no volver a cometer el mismo error que en la otra película o sea de no asegurarse de acabar con Michael. Es por eso que el pueblo es informado de que ahora sí acabarán con Michael y la forma en que decidieron hacerlo es lanzándolo en una trituradora. Y bueno después de esto ahora sí podemos decir adiós Michael Myers. Es el día más feliz de mi vida cabrón. Y ya al final nos enteramos que Allison perdonó a su abuela pero de igual forma ella se va del pueblo para buscar su propio camino. Hablando de Lori ella logró acabar su libro con un final feliz. Después habla con Frank y le dice a su amigo que luego de varios años de ser atormentada por Michael ella por fin podrá vivir que así acaba toda la saga de Halloween. Bueno hermanos espero que les haya gustado el final de Halloween. Por favor no se olviden de darle like al video y sugiéranme en los comentarios qué otra película puedo resumir. Y así concluye este capítulo. ¡Suscríbete al canal!